La zona paga de los pueblos se abrirá al servicio de los usuarios el próximo lunes. Mientras aún los trabajadores ultiman detalles, los usuarios esperan que el servicio mejore, pero tienen dudas de su funcionamiento. Sí, está bien, está todo bonito, se ve normal, pero no hay buses, no quieren parar aquí. Porque el maleante puede entrar ahí y nadie se da de cuenta. Demasiado peligroso. La zona paga ubicada en Balboa comenzará a funcionar el jueves 26 de septiembre. Y sobre las consecuencias de la inundación en la zona paga del Marañón, las autoridades explicaron que ya está resuelto. Ya se resolvió el problema inadecuado que había por el tema de la inundación, pero es un problema resuelto y tenga la seguridad del usuario que en la primera semana de octubre va a tener elevador para la persona con discapacidad y probablemente ya no habrá más inundaciones, salvo que la naturaleza no dé otro factor importante como ese. Con relación a la zona paga de los pueblos, los usuarios alertaron que en este sector también se han dado inundaciones. Esto ahora mismo está bien hecho. Esperemos que no se inunde tan bien, porque tiene que acordarse que acá en Santa Inés y acá en El Porvenir, en Calle Primera, eso se inunda bastante por la lluvia. En tanto, las autoridades piden a los usuarios cuiden estas infraestructuras. Jenny Caballero, TVN Noticias.